Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 2 de agosto al domingo 8 de agosto del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues como sabes, empiezo con las cartas de Dory Virtue de la Virgen María. Me guío por mi intuición antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para esta semana. Te voy a ser honesto, ya hice una tirada y no se grabó desgraciadamente el video, digo que está fallando mi cámara. Y bueno, de mis cartas que son estas de acá, escojo tres cartas y pues ahorita tengo mayor curiosidad de saber qué cartas salen, si salen las mismas. Alguna vez me pasó que sí salieron casi todas las cartas, no todas las cartas, pero casi todas las cartas. Y bueno, esto normalmente tiene una razón de ser, si es que no se grabó, entonces bueno, pues no eran las cartas indicadas o el mensaje indicado. Yo por lo menos lo tomo así. Y este, bueno, pues ahorita estoy haciendo la segunda tirada, digamos, que al fin y al cabo va a hacer la misma tirada. Como si no hubiera pasado nada, pues. Muy bien, veamos cuáles son las cartas de esta tirada y el mensaje o los mensajes de la corta celestial. De estas cartas escojo una carta. Muy bien. Comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Integrity. Integridad. Si recuerdas, es la carta de este año, si no mal recuerdo, y dice, I trust myself, I trust my ability to know what is true for me. Yo me guío en mi habilidad para saber qué es verdadero, qué es justo, qué es cierto para mí. Ok. Y la integridad, bueno, pues tiene que ver con la palabra y el hecho, lo que estoy diciendo es lo que estoy haciendo, de que hay una convicción, de que hay una totalidad, ¿no? De que todo es coherente, este, tanto el estar diciendo una cosa como con lo que estoy haciendo, ¿ok? Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice, dinero. Bueno, ahora puedo decir, en esta posición, en la tirada anterior salió abundancia, entonces, bueno, más claro todavía no puede ser. Y dice Arcángel Ariel, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual, al contrario, es una manifestación del mismo, gracias por los tesoros. Entonces, bueno, dejémonos sorprender, por alguna vía nos va a llegar dinero y estamos abiertos a recibirlo, día lunes y martes. Para el ocho, aparte, numéricamente, en agosto, representa la abundancia también. Entonces, bueno, pues vamos muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, bendiciones, pureza. Esta carta fue la que salió en la tercera posición, o sea, en esta, lo que hubiera sido el viernes, sábado y domingo, o sea, que miren, no estaba tan errado con las cartas. Y dice Arcángel Gabriel, con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante. Aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Bueno, pues, ojalá que se venden muchos cuadros que he pintado y que se haga una cadenita y sigan las ventas. A ver, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, misericordia. Y dice lo siguiente, Arcángel Jeremiel, al que le digo cariñosamente al arcángel contador. Yo, Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. No voy a unar mucho a estas cartas, este, creo que están bastante claras. Y, este, pues, la de la integridad, ya la, ya la mencioné. En esa posición estaba otra, ahorita no voy a mencionar cuál, pero, este, la integridad, pues, es importante, ¿no? Que seamos realmente coherentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo, con lo que estamos pensando. O sea, todo nuestro, este, punto de vista, pues, en todos los sentidos, ¿no? Espiritual, socioeconómico, familiar, este, de pareja, etcétera. Este, que no haya ahí distorsiones o que no haya cosas que se lleguen a contradecir. Y noto que mucha gente se contradice constantemente. Y, bueno, más si te vas a la política. Pero, bueno, dejemos la política a un lado. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente. Encanto. Miren, es la primera vez que nos sale esta carta. Me encanta que ya haya salido encanto, ¿no? Que te quedas encantado. Que estás maravillado. Que estás, este, sin palabras. Entonces, bueno, pues, que bello para quienes celebren algo o cumplan años. Pero para todos nosotros quedaremos encantados, quedaremos fascinados, maravillados, extasiados, felices, ¿no? Esa es la que dice esta carta. Entonces, bueno, pues, como bien, es una muy bonita tirada. Y, pues, si te gustan estos videos, agradecería que te suscribas al canal. Igual que compartas estos videos, los hago con mucho amor. Y intenté hacer el video lo más corto posible, dejando fuera bastantes comentarios. Este, y bueno, voy a hacer esta nueva modalidad una temporada. Y tal vez, si lo amerita, pues, haría algunos comentarios. Te deseo lo mejor. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Namasté. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!